Soy maloso, pavoroso, mi gesto es horroroso, mis manos no están del todo limpias Pero aunque me vea vil, con mi garfio y mi perfil Yo siempre quise ser un gran pianista En el escenario interpretando a Mozart Tecleando firme y sin parar Si, prefiero que de miedo, mi dominio de instrumento Gracias, porque en el fondo tengo un sueño ideal Un sueño ideal, un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Si me gusta romper huesos, pero tengo muchos sueños Y como todos tengo un sueño ideal Tengo cicatrices feas, aquí me escurro un flujo Y ya ni hablar de mi fisonomía Tengo un dedo más aquí y mi voz y en mi nariz Más quiero que el amor llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito ir a rebar Aunque sea un sinvergüenza, quiero amor y no la guerra Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Al quisiera ser un buen florista Contar quiero ser decorador Ulf un mimo es Y así la hornea que hay que ver Ostejer, remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Yo no sueño tan bonito No soy tan sencillo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla a adquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Las infiernas ver brillando al total Cada hora más me alegra de mi torre No estar cerca Y como todos tengo un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos en verdad Un grupo igual Dime bruto Perverso Y optimista 100% Porque en el fondo tengo un sueño ideal Mi 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 sueño ideal